¡Súpera el amor en el saco! ¡Bravo! ¡El único amor primero a hablar! ¡Correo! ¡Estás perdido, vivo! ¡Estás perdido, vivo! ¡Arriba, vamos arriba! ¡Oh, oh! ¡Cabo, ven, ven! ¡Ese es el mundo de ambiente más divertido de Alicante! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ruido de amarillo! ¡Oh, oh! ¡Ruido de amarillo! ¡Oh, oh! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.